Llegaron la salida, ciertamente Coronado Bull, al frente, han ido por el número 3, Dentona Queen, y adentro, Baby B. Llegan a los 7 de 10, Coronado Bull, se les pega con 3 cuerpos, por el segundo número 1, Baby B. Llegaron la salida, y el segundo número 1, que es el segundo número 1, y el segundo número 1, que es el segundo número 1, que es el segundo número 1, Gracias por ver el video.